hola amigos de youtube cómo están fabián aquí nuevamente desde quito desde el valle de tumbaco donde vivo en un vídeo más para ustedes y el día de hoy quiero hacer una revisión de un tabaco que he venido fumando los últimos días y que me ha encantado realmente que me gusta mucho estoy hablando de elisabethan mixture de downhill que es un tabaco que lo tengo desde hace algún tiempo pero que recién lo abrí hace un par de semanas para probarlo es un vapor es un virginia y con un toque de perique pero que realmente me ha sorprendido porque a pesar de haberlo escuchado en reiteradas ocasiones de haber leído revisiones y de haberlo tenido pendiente inclusive de probarlo en diferentes momentos que no no se me ocurrió comprar el tabaco hace un tiempo lo compré y lo tenía guardado y el otro día hace un par de semanas que ordenaba un poco los tabacos y demás lo vi ahí dije lo voy a abrir pronto para probarlo porque dado como estoy a los virginia periques lo voy a probar porque es un tabaco de referencia hay mucha gente que lo tiene como un tabaco de cabecera y según lo que he venido probando puedo entender por qué a mí en lo personal me ha encantado yo nunca probé la versión anterior la hecha por murrayes de este tabaco cuando downhill era hecho por murrayes pero la verdad es que éste está muy rico es muy fragante y me gusta mucho así que voy a estar haciendo la revisión de este tabaco luego de haber fumado y algunas casoletas creo que me he hecho una idea suficientemente amplia del tabaco como para poderles transmitir a través de una revisión lo que es este tabaco desde mi modesto criterio voy a usar para esta ocasión esta pipa sabinelli oscar que es una canadian de la línea 817 línea que ya casi casi no se produce y la línea oscar tampoco entonces esta fue una un regalo de mí de mi esposa un día del padre me parece haber comentado antes de esto y es una de mis preferidas es una de mis mimadas fuma fantásticamente bien y justamente la utilizo para fumar virginia periques o mezclas de virginia en general y la verdad es que como digo es una de mis preferidas así que aquí en esta pipa voy a estar fumando elisabethan mixture la edición nueva de don hill que es como decía hace un momento un tabaco de referencia y de los vapers preferidos de muchos pipa fumadores que han hecho de este tabaco pues un tabaco primordial o un tabaco esencial dentro de su cellar dentro de su rotación de tabacos voy a aprender este tabaco y enseguida vuelvo con ustedes bueno amigos ya estoy aquí ya he aprendido este elisabethan mixture de don hill en esta pipa sabinelli oscar la línea 817 la canadian que fuma muy bien siendo rigurosos hablemos primero del tabaco en frío el tabaco viene en el ribbon típico de la casa don hill que es un ribbon muy fino muy delgadito casi casi sin llegar a un shack pero acercándose mucho a ese corte a un tipo de corte muy delgado el olor en frío es fantástico de este tabaco es riquísimo hay un juego aromático entre los virginias brillantes quizá un poco más maduros que también está compuesto según entiendo por virginias brillantes y virginias maduros un olor como de hierba fresca fresco algo así tronado más cítrico que presumo yo es el perique que lleva digamos que es un olor cautivante realmente muy rico muy rico el color como ustedes pueden ver es una mezcla entre hojas marrones claras y algo más oscuras hay pedacitos o ribbons o hebras un poquito más gruesas como esta de aquí pero en general digamos que es un ribbon muy delgado se carga muy fácil en la pipa no tiene ninguna complejidad la carga de este tabaco permite cargarlo de diferentes métodos yo lo cargo normalmente dejando caer el tabaco dentro de la pipa hasta llegar a llenar digamos así el bowl y luego con ligera presión del pulgar ajusto el tabaco hasta que veo que está está ya cargado completamente completamente para luego probar el tiro este tabaco ofrece al primer encendido una una generosa carga un generoso volumen de humo algo amargo algo como diría así amargo amargo es el término del primer encendido pero que enseguida se convierte en ese sabor propio de los virginias de los virginias brillantes que tienen ese amargorcito por detrás pero que también ofrece un dulzor una fragancia como decía yo de de ese heno o de de hierba fresca en cuanto a la carga de perique en este tabaco dicen los que han probado las dos versiones es decir la anterior y la nueva que esta prácticamente no es demasiado significativa la porción de perique que lleva comparado con el anterior yo debo coincidir en el sentido de que existen labores comparativamente entre vapors que no tienen mucho que ver pero que entre vapors hay tabacos o hay labores que tienen más carga más presencia del perique desde el inicio no es posible comparar a este desde luego con probablemente con fieldmore tal vez de Gregory Pease que es un tabaco mucho más robusto tanto en virginias como en perique pero en ese caso como digo pues desde el prácticamente desde el primer toque con el cerillo o con el encendedor uno puede sentir la presencia del perique ese picor ese sabor algo apimentado o frutal fermentado que lleva el perique en este caso no las primeras caladas en este tabaco uno puede sentir básicamente un juego de virginias muy bien armonizado y por ahí aparece el perique de tanto en tanto ofreciendo como digo esa nota acitronada algo cítrica a ratos un poquito picante pero nada demasiado llamativo en cuanto al primer a los primeros las primeras caladas digamos de este tabaco voy a usar ahora el encendedor porque hace un poco de viento y los cerillos no funcionan demasiado bien yo diría que es una mezcla muy elegante una mezcla placentera nada agresiva muy como para acompañar una fumada durante todo el día y para todos los días también para aquellos que como yo nos estamos volviendo un poco amantes de los vapors si hay algo que yo veo no como un demérito pero como una característica de la termodinámica de este tabaco es que quema muy 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 rápido se quema muy rápido este tabaco fumado fumado en casoletas medianas como esta de unos tres y medio centímetros más o menos la fumada en promedio dura 15 minutos no más porque se quema muy pronto y esto se debe fundamentalmente pienso yo al tipo de corte que es un corte muy delgadito los shacks como ustedes saben normalmente se queman muy 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 rápido y calienta tienda tiende a calentar un poco las pipas en las que he fumado lo he fumado en pipas de maíz he fumado en brezos y en todos los casos he sentido el el calor en la pipa creo me parece a mí que incluso puede ser un un error mío o un problema mío en cuanto a las caladas quizá estoy acostumbrado ciertamente a fumar vapors y virginias pero es el tipo de corte el que exige una fumada un tanto distinta más pausada más lenta más suave para que tal vez no caliente demasiado la pipa y probablemente el consumo del tabaco sea un poco más pausado por esa misma razón me he visto en ocasiones cargando una pipa que se me consume rápido y vuelvo a cargar otra porque primero es muy sabroso el tabaco tiene mucho sabor deja un aftertaste muy agradable en la boca en cuanto a la nota ambiente creo que no es un tabaco agresivo a mí me gusta en lo personal pero claro siempre es un olor a tabaco entonces para quien no sea un aficionado a los tabacos de pipa y de sobre todo ciertos tabacos no le va a gustar pero comparado con otros vapors que tienen una carga una presencia un poco más notoria de periquet quizá o tabacos un poco más robustos comparativamente digo la nota ambiente de este tabaco es mucho más mucho más amigable por decirlo de alguna forma toma muy bien la brasa apenas se necesita un toque de cerillo o dos máximo para poderlo mantener encendido y no tienes problemas para mantenerlo prendido lo que pasa es que claro como yo estoy hablando y conversando y demás se me apaga y no puedo fumar digamos con un ritmo normal pero de la experiencia que tengo con este tabaco es que ofrece una fumada que te permite mantener prendido el tabaco sin ningún problema el estado en el que viene el tabaco en la lata es perfecto para cargarlo y fumarlo sin necesidad de dejar secar el tabaco un tiempo yo diría que es un tabaco que se lo abre y se lo fuma directamente viene perfecto como en casi todos los downhill a excepción quizá de los flakes que si requieren un poco de secado un tiempo de unos 20 minutos media hora de aireado para poderlo desmenuzar y cargar en la pipa o doblarlo y cargarlo directamente en la pipa como digo pues es un tabaco muy sabroso es un tabaco ligero si hay una comparación a este tabaco desde luego con sus distancias y sus sus diferencias marcadas en términos de suavidad yo diría que la carga nicotínica de este tabaco está en nivel medio tirando quizá un poquito más alto medio alto que le diferencia de un tabaco con un carácter similar que no es igual pero que tiene un carácter similar que es el Orlick Golden Sliced que tiene igualmente virginias maduros algo de virginias rojos oscuros y un toquecito de perique más o menos en las proporciones de este tabaco pero desde luego con un carácter distinto que este es Ribbon además un Ribbon muy delgadito y el otro es un Flake los dos muy sabrosos muy agradables como para fumarlos todo el día volviendo a Elizabethan Mixture como yo decía pues no es el tabaco que dicen los que han fumado este tabaco el antiguo no es el tabaco que solía ser pero a mí me gusta mucho probablemente en este año va a ser un tabaco en el que apenas tenga la posibilidad de ordenarlo lo voy a ordenar para guardarlo dado que como ustedes deben saber Dunhill ha anunciado que muy pronto dejará de producir sus tabacos o dejará de sí de producir los tabacos Dunhill para pipa sobre todo para pipa por las medidas de la FDA no sabemos si van a desaparecer del mercado o si alguna otra casa productora se hará cargo de las licencias de las marcas de las recetas y los seguirá produciendo pero en caso de que ocurra lo impensable o lo peor el peor de los escenarios que es que desaparezca estos tabacos hay ciertos tabacos de la casa Dunhill que a mí me gustaría poder reservar por ejemplo el Nightcap que luego de probarlo de fumarlo algunas veces me ha encantado que es un riquísimo tabaco igual que el London Mixture de esa misma línea en tabacos ingleses o orientales tal vez el Durr Bar también este tabaco desde luego y el Dark Flake de Dunhill del cual haré una revisión en lo sucesivo o en el futuro que es un delicioso Flake de Virginia Perique también con mucho carácter mucho sabor entonces como digo ante esa realidad que puede ser que llegue pronto no sabemos lo mejor es proveerse y ahí sí hacer un celar de este tabaco para poderlo tener para el futuro entonces como decía pues este tabaco para mí es un todo un descubrimiento toda una una grata sorpresa una sorpresa muy agradable porque es un tabaco riquísimo a mí me gusta mucho esa combinación de los tabacos Virginia brillantes y oscuros con el Perique en un toque muy muy discreto le hacen francamente delicioso a mí me encanta el aroma que tiene el Rum Note también el único defecto como dije hace un momento es que quizá quema demasiado rápido que tiende a calentar la casoleta no importa en cuál casoleta se fume y pues haré el ejercicio en lo sucesivo de fumar a un ritmo lo más lento posible yo suelo fumar lento mis tabacos pero quizá con este hay que ser mucho más cauteloso para evitar que se caliente la pipa y se consuma demasiado rápido con respecto a si pica o no pica no pica para nada es decir no no te agrede la lengua ni el paladar sino todo lo contrario te envuelve con un humo cremoso y como decía pues el after taste que deja este tabaco es sumamente agradable te deja al final de la casoleta cuando se se ha acabado un humo grisáceo un poco más más hacia el oscuro que hacia el claro y el último tercio de la casoleta quizá el perique se vuelve un poquito más insistente más te recuerda que está ahí se hace un poquito más presente y realmente el final es fantástico el final para quienes nos gustan los vapors pues ese final con ese toque más atrevido del perique que se acentúa un poquito hacia el final es delicioso es francamente delicioso no genera humedades al momento de fumar si le das el ritmo y el la fumada adecuada si no lo presionas mucho y bueno a la final pues es un tabaco que yo lo recomiendo para todos los que lo quieran probar algunos amigos se los he recomendado y la verdad es que les ha encantado como fumadores de ahora de vapors es uno que es uno de los que probablemente va a estar dentro de mi rotación frecuente en este año y me ha gustado mucho la pena es que se apaga y porque estoy hablando y no no puedo continuar fumándolo pero ahí vamos muy rico muy rico cuando haces la exhalación retronasal sientes un poquito más ciertamente ese perique hace esas cosquillas muy típicas del perique un tabaco realmente recomendable muy sabroso ligero descomplicado que fuma perfectamente bien que se mantiene encendido como digo así que eso es este tabaco en mi criterio esa es la revisión que puedo hacer de este tabaco y quiero hablar de otro tema más antes de de llegar a aumentar escandalosamente los tiempos de este video algún amigo suscriptor me decía Fabián hablas siempre muy bien de todos los tabacos que fumas pero que me dices con respecto a los tabacos que no te gustan y que no fumarías el amigo David de España me inquirió de esa manera y creo que es un muy buen tema un muy buen punto claro que uno hace siempre las revisiones de los tabacos y ensalza sus virtudes yo normalmente no suelo hablar de defectos de los tabacos puesto que cuando hago una revisión de algún tabaco es porque realmente me gusta y le encuentro pocos defectos aquí he anotado dos que más que defectos diría que son propiedades características del tabaco a las cuales hay que adaptarse simplemente y como digo pues de pronto imprimir una fumada un tanto distinta etcétera pero volviendo al tema que planteaba este amigo en el canal sí que hay tabacos que no fumaría y que he probado y que no volveré a fumar porque me han parecido espantosos por ejemplo mis inicios que se marcaron con algún Borkum Riff que la verdad es que yo no no tuve una buena experiencia y no volveré a fumar nunca más un Borkum Riff me parecen fatales otra casa de la que exceptuando uno quizá no me gustan y no fumaría o no fumaría perdón esos tabacos son los de Captain Black a excepción del de Pouch Blanco que es el original que es bastante decente de la casa Samuel Gawith ciertamente hay uno que se llama Grossmore o Grossmore como quiera decirse que me pareció simplemente espantoso es un tabaco Virginia cargado de sabores al estilo Lakeland que a mi me gustan pero que en el caso de ese tabaco fue realmente una experiencia espantosa recuerdo haberse lo comprado al amigo Jordi Puño Rosa en Pipa Sibarita y a el si le gusta entonces hicimos un canje de tabaco el me dio un tabaco bastante bueno que me gustó y yo le dije mira toma este tabaco a ti te gusta yo no puedo con este tabaco simplemente paso fatal de aroma de sabor me pareció horrible el tabaco inclusive llegué a pensar que estaba dañado me dijo no esa es la característica del tabaco y tal pero no lo volvería a fumar no me gusta otro tabaco que habiéndolo probado de la misma casa de Samuel Gawith no es que no lo volvería a fumar pero que no me hizo ninguna impresión y que no está dentro de mis preferencias es el llamado Perfection que es una mezcla inglesa que la verdad es que a mí no me dijo nada una mezcla inglesa que sin fun y fa de la casa McBadden el Virginia number one el número uno fatal es un Virginia que apenas prendes la pipa o al menos en mi caso apenas prendes la pipa te agarra y te muerde y no te suelta es un tabaco que a mí me dio una experiencia fatal con el tema de la lengua y no lo volvería a fumar debo decir que el cóndor verde es otro tabaco que a mí me generó una me quedé con ese sabor hay mucha gente a la que le gusta pero a mí yo lo probé un par de veces y me pareció fatal o sea no definitivamente no es un tabaco del que yo disfrute hay gente sobre todo en España que disfruta mucho de ese tabaco a mí no me gustó para nada no lo compraría y no lo fumaría si me piden que recomiende les diría mira cada paladar es un mundo distinto y tendrías que probarlo por ti mismo pero recomendarte por ejemplo el cóndor recomendarte el Virginia número uno de McBaren o recomendarte el Rosemore no lo haría la verdad es que esos son los tabacos que yo no no comulgo con los que no me llevo y de ahí la gran mayoría de tabacos que he probado siempre he podido sacarle algo bueno a cada tabaco a pesar de que ciertamente también he encontrado labores que si bien no es que no me gusten o que no me agraden del todo pero no les dejaría de lado siempre siempre hay algún tabaco que en una ocasión especial en un momento determinado echo mano y me me fumo una casoleta pero de esos otros tabacos que he referido pues definitivamente no debo decir que compré hace no mucho aquí cuando hay la posibilidad aquí compré el Half & Half definitivamente igual cosa de quienes han probado la versión anterior del Half & Half al que es actualmente dice no tiene nada que ver el que era hecho por Pinkerton ya no tiene nada que ver compré un pouch lo fumé unas dos tres veces la primera vez que lo probé sentí un sabor mentolado del tabaco dije pero bueno no está mal tercera cuarta casoleta ya me empezó a a saber a ceniza es un tabaco que al menos en mi criterio recuerdo que mi padre lo fumaba mucho y olía fantásticamente bien tiene un rum agradable pero el sabor a mediados a mitad de casoleta para abajo es humo puro y no sabe a nada y al principio es mucho como una carga de mentol y es un tabaco que yo personalmente tampoco lo recomiendo al menos al actual y de ahí pues como digo todos los demás tabacos sí que he podido sacarle su nota particular y su nota agradable no sé si esto satisface la pregunta que me hacía David espero David que te satisfaga creo que fue un muy oportuna la pregunta y que como nunca había topado estos temas pues valía la pena y me parece un tema interesante ¿no? quería mostrarles simplemente ya para terminar me llegaron desde México gracias a la cortesía del gran pipa fumador y amigo Carlos Vizcaíno de la Ciudad de México tres atacadores que tuvo la gentileza de enviarme y envió algunos amigos pipa fumadores que participamos en el concurso de relatos La Pipa y sus misterios a finales del año pasado los atacadores son estos de aquí hechos por Carlos este de aquí es muy simpático porque tiene además un punzón que te permite sacar y remover el tabaco de dentro lo he estado usando ahora últimamente y además de eso estos otros dos en diferentes estilos tallados como se puede ver muy bonitos Carlos si estás viendo este video muchísimas gracias aquí están para engrosar las filas de atacadores que tengo ya aquí en casa muchísimas gracias por tu gentileza bueno amigos eso básicamente quería compartir con ustedes el día de hoy yo voy a continuar fumando lo que queda de esta casoleta de Elizabethan Mixture o Elizabethan Mixture de Dunhill que es un rico tabaco muy recomendable para aquellos que quieren incursionar en el mundo de los Virginia Periques yo creo que es un tabaco como introducción muy apropiado para poder luego ingresar a otros un poco más robustos más serios como probablemente Fillmore o algún otro que de los de los de Gregory Pease que son un poquito más que tienen un poco más de personalidad y más profundos y tantos otros vapors que hay también en el mercado Escudo por ejemplo que es un es un tabaco de referencia y del cual también estaré haciendo próximamente una revisión que es un rico tabaco en forma de monedas o de coins y bueno eso ha sido Elizabethan Mixture por el día de hoy espero les haya gustado esta cata y si tienen observaciones comentarios o dudas no duden en plantearlas siempre este canal es suyo y está hecho para ustedes así es que esperaré sus comentarios y eso es todo por ahora les mando un gran abrazo desde Quito y será hasta la próxima chao